El gobernador del estado, Diego Sino Rodríguez Vallejo, anunció la incorporación de seis autos de lujo que fueron incautados al crimen organizado. Estos serán para uso de las fuerzas públicas de seguridad. Serán seis vehículos marca Chevrolet, Camaro, un Mustang, dos Cadillacs y un Corvette. Estos estarán operando en próximos meses y podrían sumarse más. Sergio Contreras Guerrero, dirigente del Partido Verde en Guanajuato, calificó como distractor las nuevas patrullas que tendrá el estado en lugar de atacar la problemática. Una llamada filtrada entre el diputado Ernesto Prieto y una militante de San Miguel de Allende dejó en evidencia un boicot organizado por el líder del grupo parlamentario de Morena contra la secretaria general del partido Alma Alcaraz Hernández. En una llamada de aproximadamente 16 minutos, Ernesto Prieto asegura que Alcaraz Hernández es una traidora e intenta convencer a un grupo de consejeros municipales de San Miguel de Allende de que le retiren el apoyo a la secretaria general del partido. El legislador Ernesto Prieto reconoció la veracidad de esta llamada y aseguró que no está haciendo nada ilícito y que únicamente se trató de una forma de hacer política. Esto para mí es una cuestión personal. Yo creo que a cualquiera le choca que a una persona en la que confiaste, en la que apoyaste, te traicionaste, te de la espalda, sea ingrata. Yo estoy en esa situación, yo no debería estarme metiendo, pero yo sí quiero hacerle su conocimiento esta situación. Yo estoy acá, la verdad, en la posición más privilegiada, con más margen de acción, mi señor padre va a ser subsecretario de Estado en próximos días, Mauricio Hernández Núñez, el coordinador de programas integrales de desarrollo, es mi amigo, mi camarada, y pues no tuvo un estado de gestión del poder, no Alma, Alma va a estar ahí con el partido, pero el poder está acá. En lo que va del año, las fiestas clandestinas con presencia de menores se han incrementado en el municipio de León. En el último trimestre se registraron y clausuraron ocho, mientras que en los 12 meses del año anterior se contabilizaron apenas diez. El director de fiscalización, Francisco Arenas Hernández, señaló que las denuncias han sido ciudadanas, pero también han detectado eventos a través de las redes sociales donde se conoce el lugar y costo. El funcionario municipal indicó que la última fiesta clandestina se iba a realizar en granjas El Palote, pero se enterraron de la inspección y se cambiaron de lugar. Salamanca, Irapuato, Yuriria y Celaya ya preparan sus terrenos donde se asentarán las fuerzas de la Guardia Nacional. Los alcaldes ya se encuentran revisando los terrenos a disposición para el establecimiento de las bases. En el caso de Salamanca, la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz pidió al gobernador la donación del terreno, pues esta es propiedad estatal. Pero además, ya se dijo satisfecha con el apoyo que ha tenido en materia de seguridad. Ustedes conocen que la situación no nada más de Salamanca en el estado es enreglada. Salamanca ha sido un punto de referencia de manera negativa. Lamentablemente, sin embargo, sí estamos trabajando de manera intensa, sobre todo porque ya hay una coordinación muy, muy cercana y muy bien hecha con las fuerzas federales. Y que ahora, mañana, que los invito a todos al inicio de las fiestas de Salamanca 2019. Salamanca vuelve a vivir. Durante el festejo del Día de las Flores, donde estuvo presente el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo, distintos colectivos se manifestaron por la situación que vive el estado y la ciudad en materia de seguridad. Desde muy temprano, el primer grupo fue el colectivo Guanajuato Despertó, Arena en la Vagina y algunos de los estudiantes de la Universidad de Guanajuato, quienes con pancartas recriminaron al mandatario que Guanajuato ocupe los primeros lugares en homicidios. Los manifestantes esperaron a la comitiva donde estuvieron otras autoridades, como el alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña, a la entrada donde se llevaría a cabo el tradicional desayuno.